Yo conozco una chiquita que tremendo vaciló Estudiando, trabajando, siempre ella está bailando el sol En la casa o en la calle contenta ella siempre está Y cuando la ven pasar, los muchachos dicen ya Ah bueno, esto es bomba pa' Shanghái Pa' lo de la avenida Puerto Rico y pa' lo de Llorengalde Llévame contigo, negra, si tú quieres, sárcate Y se escribiremos un poco dos en el batey Llévame contigo, negra, si tú quieres, sárcate Llévame contigo, verás que soy de ley Llévame contigo, verás que soy de ley Pero yo quiero, yo quiero que tú me lleves al caney Llévame contigo, verás que soy de ley Mira Catalina, si yo quiero enseñarte cosas lindas de la vida Yo te enseñaré a querer Llévame contigo, verás que soy de ley Debra que me rompe el coco, por ti yo vivo bien loco Llévame contigo, verás que soy de ley Llévame, 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 llévame contigo Llévame contigo, verás que soy de ley 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 Yo pienso contigo, 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 contigo. Y tú eres mi copo, que lo sepa el pueblo. Y mañana me caso contigo, contigo, contigo. Amada prenda querida, contigo, contigo. No puedo vivir, contigo, contigo. Porque mi vida es quererte, contigo. Y amarte toda la vida, contigo. Yo me quiero morir, contigo. Y yo me voy a matar, contigo, contigo. Y con toda esta cancha, y ahora me dicen que no me quieren. Y con toda esta cancha, y ahora me dicen que no me quieren. Y con toda esta cancha, y ahora me dicen que no me quieren. En mi casa, y ahora me dicen que no me quieren vivir. Me voy contigo. Y contigo, contigo. Y tú sabes que te quiero, me voy contigo. Y tú sabes que te adoro. Me voy contigo. Me voy contigo. Ay ese yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy contigo. Mira, 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 yo me voy. No agistes, aquí te traigo a fuego Y mañana me canto contigo Y mañana me canto contigo Mira que yo me llevo Mario Corra Pero negrito, 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 negrito Y será divino Y mañana me canto contigo Y mañana me canto contigo Y mañana me canto contigo Bueno decide o me llevas con los bajos